... ... ... ... ECOBRAGUS 5, CHARLE, UNION, ZULU, 5,9 para el tipo SL. OK, 20, 73, 7. Gracias, buenas tardes. ECO CHARLE 1, YAN CLIMA PORTABLE, ACTIVANDO FADO DE CARRIR. Referencia a Cierra RAPANZA, 1, 2, 7, 10, VALLE, ECO CHARLE 1, YAN CLIMA PORTABLE, QRZ. 5, Alpha, 3, BRAVO, TANGO. 5, Alpha, 3, BRAVO, TANGO, YUSEPH, buenas tardes, muy fuerte, 5,9, QSL. QSL, buenas tardes, CASILUETES, al menos aquí estamos a oscuras, 5,9 también, 7,3. Gracias, un saludo a Lula, buenas tardes, 73, QRZ, ECO CHARLE 1, YAN CLIMA PORTABLE, QRZ. HOTEL KILO 4, NOVEMBER, YAPAN NOVEMBER, GRACIAS, 5,9. HOTEL KILO 4, NOVEMBER, YAPAN NOVEMBER, YAPAN NOVEMBER, YAPAN NOVEMBER, YAPAN NOVEMBER. HOTEL, GRACIAS, 3, 2, 60. HOTEL, GRACIAS, 4,